Cada día en promedio 1.700 toneladas de desechos son recogidas en la capital del Valle, pero en esta temporada navideña la cifra sube a 2.200 toneladas, precisó el director del DACMA, Carlos Alberto Rojas. El funcionario señaló que se han encontrado poltronas, colchones viejos, maletas y otras basuras en la avenida Ciudad de Cali, en la autopista Simón Bolívar, en el sector de Puerto Rellena y en el Bajo Aguacatal. Por ello, desde hoy y hasta el próximo 31 de diciembre, estará vigente un convenio con las compañías Emas, Ciudad Limpia y Promo Ambiental Norte y Sur para que brinden un servicio especial sin cobrarle a los caleños. Los interesados en este servicio deben llamar primero a una de las empresas recolectoras, informar qué tipo de residuos tienen e inmediatamente les enviarán un vehículo especial que recogerá los desechos.